No hay ninguna lógica, por lo menos económica, racionalidad para entender la forma como se toman las decisiones y más específicamente en el tema cambiario sobre el cual yo me voy a focalizar. Fíjense ustedes, marzo 2014, que no era precisamente el mejor mes o el mejor año para Venezuela, lo que era la provisión de divisas en los esquemas vigentes, o sea, los esquemas de reparto de dólares bajo los mecanismos oficiales, en ese caso Cadivi, CICAT 1, las subastas que se hacían y el recién creado, CICAT 2, que justamente salió en marzo del año pasado, bueno, el sector privado recibía 104 millones de dólares y eso ya uno cuando lo entrevistaban en esa época o cuando hablaba en el foro probablemente de hace un año, decíamos que estábamos en un entorno de escasez de divisas. Bueno, ve ahora en marzo 2015. Si usted pensaba que los países no tocan fondo, yo siempre digo eso, siempre podemos estar peor. Bueno, en marzo 2015 el sector privado está recibiendo apenas 40 millones de dólares en asignación de divisas. Y además, cuando hablamos de ese 40 millones se refiere a todo lo que recibe el sector privado, es decir, desde cancelación de deuda vieja, no necesariamente son nuevas importaciones, bueno, hasta pagos de seguros, reaseguros, los cupos, es decir, todo el cúmulo de divisas que se reparten al sector privado hoy día. Y que efectivamente, ante una baja tan fuerte en materia del precio petrolero, no es que el gobierno no quiera, podemos ponerlo en duda, pero en este caso lo que sí es evidente es que no puede satisfacer toda la demanda de divisas de la economía en un contexto en el que has perdido más de 30 millardos en tus ingresos petroleros en dólares. Es un índice de cómo crece el gasto público en Venezuela de todo el sector público. Vean la expansión de 2012, muy fuerte, volvemos a hablar de ese año clave electoral, con respecto al 2007 ese gasto ha crecido 2,4%, pero los ingresos fiscales del sector público han caído casi 30%. O sea que tú deberías diseñar un mecanismo cambiario o que te ayude en esta coyuntura a cerrar esta brecha. Y es claro que Venezuela, como genera la mayor cantidad de sus ingresos en dólares, devaluando puede cerrar un poco la brecha. Pero al final tú escogiste un esquema cambiario al mantener el 630 y el 12, que principalmente a quien ataca no está beneficiando al Estado, como lo vieron en la lámina anterior y que también fue una idea clave de la presentación de Alejandro. Aquí también quiero mostrar cómo esa devaluación el peso lo tiene en la gente. Es decir, una persona en enero 2014, si quería saber cuánto ganaba en divisas con un criterio técnico, bueno, lo tenía que dividir entre 23,5 bolívares por dólar. Bueno, en marzo 2015 lo tiene que dividir entre 110. Si usted agarra el salario promedio de la economía utilizando la data del INE, bueno, esto es lo que le ha pasado al salario promedio en dólares en Venezuela desde enero del año pasado hasta marzo 2015. Pasó de estar cerca de 200 dólares a ser 77 dólares. El gobierno del presidente Maduro escogió un esquema cambiario donde se diluye el beneficio fiscal de la devaluación, con lo cual lo deja en una situación fuertemente vulnerable, cuyas opciones son liquidar principalmente activos, pero el peso lo tiene la gente, con lo cual no es descabellado pensar que el deterioro en su base de apoyo se pueda incrementar en los próximos meses. Entonces, ¿qué tenemos de cara a 2015 y con esto voy cerrando? Bueno, nuestra brecha, como les dije al principio, tiene un déficit de caja de 25,6 millardos. ¿Qué han recogido hasta ahora o qué creemos nosotros que se puedan recoger? Porque no todo se ha concretado. Bueno, los 1.900 millones de República Dominicana, los 2.500 millones de las operaciones con CITGO, 7.000 millones que podían venir de China, pero que están también allí, yo la verdad lo doy por descontado, pero quedamos que todavía no se han concretado, 1.500 millones por las operaciones de oro y los 7.000 millones que tiene el gobierno en su posición en los diferentes fondos, que es el saldo que manejamos nosotros. Todavía te sigue faltando una brecha de 5.500 millones. ¿Puede el chavismo reinventarse? Es decir, bueno, ¿puede el chavismo cambiar esto? Claro que puede. Es un tema de voluntad. O sea, ¿qué pudieras hacer? Ojo, dentro incluso de los parámetros, uno pudiera llamar de la camisa de fuerza que impone la ideología o el modelo chavista. Un elemento clave es eliminar el financiamiento monetario, que tiene que ver con un tema de ajuste cambiario, con la revisión de subsidios. Es decir, subsidios que efectivamente vayan dirigidos a los estratos que así lo necesitan, que son los más vulnerables y los más pobres. Entonces, al final, tú deberías ir a la eliminación del tipo de cambio CENCOES, de CENTRENSA y unificar, o por lo menos, las tasas que maneja el CENCOES, CICAT y CENCOES, a una tasa de 42,5 por dólares. Ese es el promedio del tipo de cambio real que nosotros estamos previendo para este año. Flexibilizas el esquema cambiar utilizando el CIMADI, pero que de verdad sea un mecanismo de legalización de mercado paralelo, la liberalización, pues, del tema del control de precios, sobre todo de los bienes que no son prioritarios, todos los temas de volver a restablecer las cadenas de valor y, como dije antes, realizar transferencias directas a los estratos de IE. ¡Gracias!